Hay heridas que pueden sanarse Las que se hacen con cuchillo o bala Mas la herida de amor no se sana Y un gemido de amor no se calla Y por eso le canto a la vida Pues yo traigo también una herida El amor deja a un rey o a un borracho No respeta ni a hembras ni a machos Pues mi canto es igual a un gemido De un animal herido que no sabe llorar Aprendí que los hombres no lloran Y por eso les vine a cantar Traigo el pecho totalmente herido Otra vez el amor me ha vencido Otra vez me ha fallado la suerte Otra vez me han herido de muerte No hay quien pueda ganar estas luchas Pues las flechas del amor son muchas Y si existe algún pecho de acero El amor lo atraviesa certero Pues mi canto es igual a un gemido De un animal herido que no sabe llorar Aprendí que los hombres no lloran Y por eso les vine a cantar